Tengo fe en nuestro futuro, esperanza, porque esa ha sido la historia de nuestra vida, una lucha constante para salir adelante juntos. Si podemos, por amor, nos mostraron que ese era el camino y por amor les quiero pedir que voten por tener un mejor destino como país. Vota por la esperanza, vota por el futuro, vota por tu familia, vota por darle voz a una gran mayoría silenciosa de chilenos que va a demostrar otra vez que se puede y que vamos a estar mejor si estamos juntos. ¡Gracias!